Hola amigos, buenas tardes. Hola amigos, buenas tardes. Hola, suscriptora del canal, les voy a presentar dos bolsas que ya hemos tenido la oportunidad de mostrárselas desde el paso a paso, desde el inicio para poderlo armar. También ya en esos videos hemos facilitado la medida desde el pliego, la fórmula para armar y la medida final de cada bolsa. Hoy en realidad la sugerencia de Rafaela es con el propósito de poderles mostrar a ustedes para qué podemos utilizar estas dos medidas. En este caso muy específico, ella me pidió que las presentara como las bolsas para presentar, transportar cajas con zapatos. Gracias. 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 Estas dos bolsas ya están secas y les voy a mostrar como estas son las bolsas adecuadas para contener las cajas de zapatos. las cajas de zapatos pueden presentar ciertas variantes en cuanto al tamaño, en el ancho, en el alto, en el alto, en el, perdón, este, les voy a mostrar esta, otro par de zapatos. Pues bien, hablábamos de que las cajas también varían, como en este caso, esta caja es más ancha y más alta que esta. Entonces ya tenemos la medida para esta, para esta caja. Pero esta, lamentablemente, no cabe. Le falta algunos centímetros para la bolsa. Tanto en lo ancho, como en el fuego. Pero, aquí tenemos esta otra bolsa que vamos a mostrar como entra sin ningún problema. La caja de zapatos. De igual manera, podemos retirar la caja sin ningún problema. Pero, esta bolsa tiene la ventaja de que su tamaño, su capacidad en la apertura del fuelle, nos permite colocar no solamente una caja, sino dos, sino dos. Como ven, aquí, les estoy mostrando que nuestra bolsa tiene la resistencia suficiente en nuestro macramé para soportar estas dos cajas. Ustedes ya vieron que las cajas no están vacías. Tienen zapatos. La idea, les repito, era mostrarles la capacidad de nuestras bolsas. Vamos a pesarla para saber cuánto es lo que va a transportar esta bolsa. Aquí nos dice que pesa un kilo con 20 gramos. Otra caja, les vuelvo a mostrar. Igual con zapatos, esta es una bota. Y esta, pesa, un kilo, 196 gramos. Entonces, esto hace un total de dos kilos, 216 gramos. De las dos. Pues bien. Retiramos nuestra báscula. Colocamos nuestras cajas en las bolsas. Esta bolsa, que es donde podemos presentar y transportar nuestras dos cajas de zapatos. Mide 27 centímetros de ancho por 38 de alto. Y tiene 21.5 centímetros de fuego. Es lo que nos permite mostrar que su capacidad es más grande que esta bolsa. Prácticamente es el doble. Les voy a dar la medida de esta. Esta mide 24.5 de ancho por 35 de alto por 10 de fuelle. Esto es lo que limita esta bolsa solamente para una caja. Y el cuelle de aquí, de 21.5 centímetros, nos permite colocar dos cajas. Pues bien. En la descripción del video, les voy a dejar la medida de la bolsa ya armada. Les voy a dejar la fórmula para armar este, las bolsas. Y el pliego, la medida del pliego. Espero que en los siguientes videos donde les pueda mostrar las bolsas armadas o armándolas, también les pueda mostrar al final en que las podemos utilizar. En este caso, en el video anterior, hicimos una de la botella de vino. Y también pudimos probar este, el soporte, el peso que puede soportar esa bolsa, la de vino. En este caso, fueron las de los zapatos. Pero tenemos dos o tres bolsas boutique, donde también se pueden presentar este, pues sudaderas, pantalones, camarras, playeras. Tenemos bolsas pequeñas, donde también pueden servir para presentar este, perfumes, carteras. En fin. Tenemos varias medidas. Espero que este video les haya gustado. Y les dejo mi número de contacto. Es el 722-149-4241. Y estamos en Metepec Estado de México. Por su atención, mil gracias. Gracias. ¡Adiós! Cuatro a la dueisil. ¡Nos decimos algunos de ustedes, suscríbete! … … … … Gracias.